Para mí es un honor entregarle a Daniel Haddad la distinción que lleva el nombre de Horacio Aguirre. Lo hago naturalmente como presidente del Interamerican Institute for Democracy, fundada en la ciudad de Miami hace ya una década, entidad que ha creado estos premios. Infobae se ha colocado a la cabeza de los portales de información digital en lengua española muy rápidamente. En realidad lo hace espléndidamente bien. Combina magistralmente el video con el texto. El análisis trascendente de asuntos vitales con la nota frívola que le interesa a millones de personas porque no hay mayor frivolidad que desdeñar la frivolidad. Tras esa fórmula, y yo me muevo en ese mundo, anda medio planeta. Parece que el señor Haddad ha dado con ella y por eso y por muchas cosas merece este premio. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Creo que esta distinción, además de una caricia al ego, como es cada vez que uno recibe un premio, también es una obligación de tratar de todos los días hacer un mejor producto, de seguir incorporando tecnología. Creemos que la tecnología nos acerca muchísimo más a los lectores, nos permite transmitir de una manera innovadora. Nadie hubiese soñado hace 10 años que este evento ahora se puede estar viendo por los que están aquí presentes en esta sala y por no sabemos cuántos miles de personas a lo largo y a lo ancho del continente. Hay que sumarse a esa tecnología, aprovechando las ventajas que da, pero siempre manteniendo la objetividad y manteniendo el respeto a los valores republicanos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por esta distinción. Gracias.